Ahora es momento de presentarlo a Alejandro Villar, que es el rector de la Universidad de Quilmes. Recién decía que fueron pioneras en la virtualidad porque la virtualidad ya la utilizaban antes de la pandemia. O sea que la adaptación fue muy sencilla para ustedes. No tan sencilla, pero tuvimos un conocimiento que nos permitió pasar todos los cursos presenciales, 900 cursos presenciales en dos semanas a modalidad virtual. Y además pusimos todo lo que es la capacitación de los docentes. Entonces, digamos, utilizamos nuestra experiencia para poder responder a la emergencia. Y en este punto quiero ser, me parece que hay un punto muy importante que tenemos que conocer. Lo que estamos haciendo las universidades como respuesta a la pandemia es una educación remota de emergencia. Porque no tiene las condiciones que nosotros le pedimos a la educación virtual como la conocemos. Por ejemplo, un acuerdo explícito en donde el estudiante y el docente saben que van a estudiar virtual. Y la cuestión tecnológica, la comunicación. Por ejemplo, nosotros, no solo nosotros, pero muchas universidades tuvieron problemas con chicos que no tenían conectividad ni computadora. Se lo debemos en gran parte a que el programa Conectar Igualdad dejó de repartir las computadoras. Si no, nosotros hubiéramos tenido estos jóvenes con equipamiento en las casas. Pero sin duda que esta experiencia de la incorporación de la virtualidad tan masiva en todas las universidades abre un escenario para repensar un modelo más blend, más bimodal, diferente para cuando podamos salir de la pandemia. Eso es muy importante porque ya transformó a la sociedad, por lo menos a la sociedad argentina en ese aspecto. Uno de los títulos que decía en el inicio, aquí en Desde el Conocimiento, que me parece muy interesante que nos puedas contar, es de qué se trata este programa de alimentos a bajo costo para comedores. Que cumplieran y siguen cumpliendo una función esencial en la Argentina. Sí, ahí nosotros tenemos dos políticas centrales. Una tiene que ver con lo que llamamos la super sopa, que es una planta de alimentos sociales, que es una planta industrial que produce sopa concentrada y que permite entonces lograr a muy bajo costo el acceso a comedores que nos han comprado de los municipios, nos han comprado organizaciones sociales, a bajo costo alimentos que permiten completar una dieta y también un entramado que tenemos con productores de la economía social y solidaria, con los cuales trabajamos para proveer a los comedores, nuestro propio comedor de la universidad, el comedor del colegio secundario, se proveen de la gente de la economía social y solidaria, con lo cual los costos son mucho menores, pero además se ayuda a ese entramado productivo. Alejandro, ustedes son una universidad del conurbano. ¿Qué tiene una universidad del conurbano? ¿Qué no tiene una universidad del conurbano? Bueno, lo que tiene una universidad del conurbano es mucho arraigo territorial, digamos. La mayoría de nuestros estudiantes son de la zona y esto permite que la universidad se va convirtiendo en un actor del desarrollo y empieza a establecer vínculos muy profundos con los actores económicos, sociales, culturales, políticos de la zona y le permite entonces, además, tener una mirada que no solo tiene que ver con el conurbano, sino que es lo que trae la universidad también, que es la mirada sobre la globalización. Entonces juega entre el conocimiento global, lo que pasa en el territorio y tiene un impacto, no solo en términos sociales, sobre la cantidad de jóvenes que van a la universidad por primera vez, sino además una mirada sobre la universidad, sobre el conocimiento, una preocupación para que los estudiantes alcancen las exigencias académicas, porque nosotros siempre decimos que tiene que venir la calidad junto con la inclusión. Eso es lo que yo diría tiene como característica una unidad del conurbano. Somos universidades muy jóvenes, salvo Lomas, que es del 72. Esto nos da, además, una impronta innovadora que nos permite, además, trabajar articuladamente. Nosotros trabajamos mucho con Jauretche, con Avellaneda. Y la verdad que le ha cambiado la fisonomía al conurbano la presencia de estas universidades. Me parece interesante, cuando dice que trabajan de manera conjunta, interdisciplinaria, ¿en la práctica eso cómo se ve? ¿Dónde se ve? Bueno, una de las experiencias que hicimos hasta este año de la pandemia, que siguió igual con el formato virtual, es una movilidad estudiantil entre estudiantes de la Jauretche, que están Florencio Varela, de Avellaneda y nosotros. O sea, nuestros estudiantes pueden cursar en materia de esas dos universidades y de esas dos universidades cursar con nosotros. Alrededor de 600 estudiantes hicieron esa experiencia. Es decir, estamos trabajando en integrarlo, tienen otra experiencia institucional, conocen otra vida universitaria. Esto que tanto se habla del intercambio estudiantil, nosotros lo estamos logrando. Y además, la planificación de la oferta educativa está pensada entre los tres. Es decir, cuando se radicó Avellaneda y Jauretche, vinieron a hablar con nosotros, que éramos como los más antiguos. Sacándola de lomas, ¿no? Sacándola de lomas, pero estamos muy cerca. Y entonces, para no replicar las carreras que nosotros estamos ofreciendo. ¿Y qué no tiene? Yo creo que lo que no tiene es una mirada elitista sobre la educación y sobre la ciencia. Tiene una mirada más vinculada a los temas de los problemas concretos. Tiene una mirada vinculada a los problemas del territorio. Y me parece que eso es una diferencia con otras universidades o con otra mirada. Lo que nosotros creemos, también lo que queremos es poder expandir más todavía lo que es extensión, investigación, articular la investigación con la extensión universitaria, con la docencia de grado, con la docencia de posgrado. Algo que es más difícil, por ejemplo, son los posgrados presenciales. Entonces, nuestra experiencia ahí es que la modalidad virtual permite una llegada mucho más grande de estudiantes y de docentes a los posgrados. Y como rector, ¿lo ha sorprendido la mucha o la poca convocatoria que ha tenido alguna carrera en los últimos años? Que por ahí a priori no se imaginaron que iba a tener tantos inscriptos. O por el contrario, carreras que históricamente tuvieron muchos inscriptos e inscriptas y en los últimos años no. No, nosotros tenemos algunas carreras que ya tenemos como en régimen, ¿no? Tenemos más o menos, ya sabemos, pero claramente creció mucho todo lo que es salud, enfermería, terapia ocupacional, por ejemplo. Todo lo que es informática. Y ahí tenemos un tema con el tema de los graduados, porque los jóvenes pueden rápidamente tener un trabajo bien remunerado y dejan de estudiar. Para enfrentar eso, por ejemplo, estamos armando un parque industrial que se llama La Bernaleza, que lo compró Balot, que nos dio 5.000 metros cuadrados para armar un centro de formación profesional. Y ahí estamos armando un centro de formación informática que permita generar, además, empresas cooperativas con nuestros estudiantes y nuestros graduados para tratar de contener a estos estudiantes, a nuestros docentes, en un área que es clave para pensar el desarrollo del país. ¿Se abrieron la inscripción para el año que viene? ¿Hay convocatorias? En este momento se está haciendo la expo, la primera expo virtual. Está abierta la inscripción. Todo es virtual. Hemos diseñado un esquema que permite que los estudiantes manden toda la información en forma digital. Con lo cual, una de nuestras políticas, que es seguir cuidándonos, permite que todos los estudiantes puedan realizar esta inscripción. Convocamos, invitamos a todos los estudiantes de la región a inscribirse a la Universidad Nacional de Quilmes para poder comenzar el año que viene sus estudios de grado. Es una experiencia maravillosa la universidad. Volveremos a la presencialidad en algún momento. Y es algo que nosotros lo recomendamos. No es solo lo educativo. Es lo social, lo cultural, lo deportivo, lo político. Es un momento de la vida en donde es clave poder disfrutar de la vida universitaria. Y todo lo que pasamos, anhelaríamos poder volver a ese momento. Y no nos imaginamos esos momentos y esos años sin el ser social y sin todo ese costado que mencionaba. Millán, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Muy amable.